Música Música Buenos días gente, este es el día número 4 aquí en República Dominicana, estamos amaneciendo en el Limón, miren los mangos como están ahí tíos, eso es un mate de mango y esta yo creo que es de cereza, esta. Miren como están, lo monto por ahí, esta es la parte de atrás de la casa, aquella yo creo que también es de mango. Bueno, son las 7 y medio de la mañana, yo Barden y yo estamos despiertas, ya se está bañando y ahí estoy, ready. Vamos para donde mi abuela a desayunar. Porque aquí nada más venimos a dormir. Ok, disculpen mi voz mañanera que es como, uuuh. Señores, miren lo de día, está por el pasillo que les dije que había una entrada de este barro, a la habitación. Aquí hay como una pequeña ventana, que se ve para afuera también. Me gustó. Esta es la sala que les dije que aquí no podemos sentar. Esta es la habitación de tía, ahí no entrará nadie. Y aquí estoy otra vez. Y aquí estoy yo Barden. Hoy está haciendo un solazo. Ahí estoy hinchada. Tú no, yo te veo a ti igualito. Oye, yo tengo que peinarme yo creo. Bueno, ¿qué no? Buenos días. Ay Dios mío. Buenos días. Buenos días. Mira esta, que quería ir para donde estés. ¿Quién? Mariela. Yo no lo levanto. Comiendo pan. Y mira, está sonando. Comiendo pan. Y mami, aquí está arriba. Pero habla ahora, porque tú hablaste cuando yo... Bebiendo café santo grudo. Bebiendo café santo grudo. Bebiendo café santo grudo. Ajá, no guste. No guste. ¿Qué? ¿Y qué hora es? Y llevar dinero. Es espectacular. Déjame ver. Necesito más azúcar. Trecha entera de vacas con café. Acaba de salir de la vaca. Con café. Él echó mucho así. Eres un jarro de esos que yo te iba a dar. Yo balde. Es que él cree que... Tía, traigo el. Es que es un jarro de esos. Ay, déjame echarle un chín de azúcar. Este es azúcar. Tiene jarro de yo bebé. Ay Dios. Te bebé el de sí. Pero ahí no se le calienta la mano, porque eso se calienta. No. Eso es aluminio. No. 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 Ya está bien. Tú traes otra taza para la gente. Y tú no quieres leche con... Sí. Leche con pan. A corazón usted echó tanto. Leche con pan. Leche con pan. Esa es una de aquí. Esto es mía bueno. Sí. Esa es una de acá. Es una de acá. Otra cosa más allá, es una de aquí. Está aquí. Está aquí. Pero ese chín. Yo me lleno de nada, abuelo. Échale. Es de ahí. No, abuela, ya no echame. Échale azúcar. eso es un pleno hoy oh pero verá que es poca es hoy no era así ayer le hicieron tú le echaste esa aladera yo le hice esa esa es la suya pero ya va a ser tu pleno esta es la suya yo se como comió ahorita un pedacito de pan por no oye pero mira como están los mangos aquí directamente de la manga esos dos mangos caían ahorita yo levantándome es verdad se los guayé y tenía siempre lo que hicieron ay no no estoy en mango yo le amarrábamos un hilo como de aquí a acá donde dania y hablábamos ahí por teléfono y yo oía es verdad y el internet también funciona así entonces es el internet funciona así entonces también entiendo no 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 Si tuviera visto un niño Mira, mira, ahora se van a... Cuando voy yo con tu... Se quemó Pues yo voy y le eché la taza Estaba muy caliente Eso sí Esa boca mía estaba... Prendí el fuego Mira mi taza Están como que salieron... Sí, como que se los hartaron Antes de ver que uno viniera Sí, eso está centrado en el restaurante Leonela Ve compra más pan Ve compra pan para uno desayunar Ve compra pan Vacía Pero nosotros nos echamos café Yo eché el café Esa es la naturaleza Es horrible A ver que él dice que la leche va a diarrea Después que yo llevo la mitad No, pero eso no A ver, después beber... Beberse un galón de aceite Y no le vayaré ¿De aceite? Estamos respirando Ush No, yo no le podía comer pan Y todavía está comiendo Sala, por favor No hay otro Sala, suelta Lo que yo voy a hacer es terminar con este Para ver Pero ella es que tiene la culpa Por dejar el pan ahí Bueno, dígale, dígale Ah, no, yo tengo todavía Pero allí hay una olla de leche Yo, Valdita Mara Como yo Como puede hacer? Mandequilla de leche Leche de vaca Leche de vaca Ahí, 40 veces Oh Dios Eso está bien Mandequilla con leche En verdad Pero esta es más natural Pero esta es más natural Tú dijiste que ella no quería Ella me había dicho que no quería Ella me había dicho que no quería Es porque esta es que se te acabó la leche Ella lo quiere probar Usted se va a sentir bien hoy Entonces somos ella Jajaja Jajaja Aquí este fogón sabe Para que lo hicieron Estás tú Vamos para la calcetilla A comer lo que le pide A mí me gusta ver comida Yo casi no como No pongo así Por eso No, porque yo me lleno Mira, no como más No No Después que yo me lleno No como más Jajaja Me gusta ver comida En la nevera Cuando yo la tengo Que comerme Un pedazo de queso Jajaja Ahí adentro Jajaja 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 Si Si no jajaja Lo va a comprar No tiene ese problema De que salía a buscar Jajaja Lo que he visto Aceptando Ay, ay Ya pesa Como Ya me mueve Ya pesa Te pesa ¡Hajaja! ¿Mi amor? No, es que no Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta ¿Mi amor Si no chief ¿Nosיס? ya diana se te quita la fiebre y esa era la vuelta que tú le ibas a dar si yo pensé que iba a dar esta asustada esta asustada esta asustada, esta mas chiquita, esta bastante sin miedo ya esta buena diana, te gusto el caballo? no me digas, ella estaba con su cara de preocupación pero el mudo la monta con ella? no el mudo cogió lucha subiéndola casi se le cae vamos para el río, no nos vamos a bañar y donde se quedaron? vamos para el río y que estábamos la pobreza no nos va a sacar un pelo si nos va a tirar un problema para que? por que? este es el problema el problema es el problema hambre falta que haya fundado Buen. ¿Qué? 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 ¡No! ¡Oye! ¡No maltrante el carro! ¡Ah! ¡No! ¡Rápido! ¡Véjate! ¡Ahora tiene miedo! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Sori no venía! ¡Sí! ¿No ves que te la dejamos? ¡Te la dejamos! ¡Porque ya dijo que me digas! ¡Ya vení! ¡Y la tienda! ¡Y la tienda no está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está trabajando! ¡Y la tienda no está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alto picante! ¡Ab Series! ¡Ay! Es mudo, mami, yo. ¿Para quién? Pues, vamos. Ay, Dios. ¿Quién está tirando a otro muchacho? Ah, que está bañando. Pero está jugando. Pero está jugando. Regúralo, coño, los benditos ancianos. Mira, mira, está todo el río. Mira la mata de un ancillo, niño. Es aquí, eh, mi mamá. Sí, sí. Es la mata de un ancillo. Ahí sí, mira, tiene limoncillo. Ahí son como que yo los veo como que no están. Limoncillo. Como un bueno, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que está tirando aquí? El mudo, míralo allá abajo. El que está en balón. Mira, tú ve dónde está esa mata, todas esas ríos, ché, mira. Que está seco. Coño, déjese, déjese mudo. Cuando me lo le dé más pedra a uno, coño, después no le están hablando pendejada. Dejen ese bendito mudo, que ese mudo es encojonado. No, déjalo quieto, que se relajen con el mudo. Yo no sé qué vamos a ir con un machete. Cuando a uno le le pate la cabeza a uno, no le pones a tener a ver lo mierda. Sí, es verdad. El que está chafiando. Ah, pues. No, porque si no lo molestan, él no, ¿verdad? Él no tira piel. Él no tira piel. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir que soy guatea? Diana Olfín Ay 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 Esto está revaloso ahí Oye Oye No Ponte, también su teanto Diana, también el campo ¿Oíste? ¿Cuándo era que íbamos para el campo? Ya, siéntate ahí, mamá. Ya, no tenemos más. Ella no está acostumbrada a pisar tantas piedras. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Es como viejo de nosotros. Estuvo ahí guapo, mira, en la calle. Es que se miente. Le pego ahí. Escafea y baila con un poco. ¡Papi! 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 ¡Mira ese archivito! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Es una de esas vueltas! ¡Es una de esas vueltas! ¡Ya te dijiste que no se tire! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ¿es una de esas vueltas? Esa es la que tiraste por ahí. Esa está un tabajito ahí. Me parece que quiere mover el pelo. ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, te dijeron que es que lo tire para afuera. ¡Ja, ja, ja! Diana, no te vayas... No te vayas tan para allá. Está bajito. Está bajito. Dale. Y calo. Allá abajo. Vaya con ellos. ¡Vaya con ellos! ¡Now! Otro época la que se la lleva oye, dije que iba a hacer la segunda vuelta oye, dije que iba a hacer la segunda vuelta la segunda vuelta la segunda vuelta ahorita yo ir para la pausa ahorita es mejor a ti no le puedes dejar un pan ¿para qué es esto? ¿y qué? tú me estás tomando fotos yo no te estoy sacando ¿qué? yo no te estoy sacando hay moro no lo dejé me he hecho la negra ahora ya he hecho la negra con carne de pollo con carne de pollo oye que posea que era de que estaba la pizzeria y que pose bro ¿qué les digo? fue donde mi tía comía ahí estábamos aburridos después de que fuimos al río como ya ustedes pudieron ver entonces fui para donde mi primo mi favorito si yo llora escucha eso llora no te pongas celoso fui donde mi tía que vive un poco más para abajo de donde mi abuela yo creo que todavía no le he dado el tour en la casa de mi abuela pero comía ahí volví hice un calorazo debajo del sol mi gente yo no grabé pero debajo del sol fuimos para donde mi tía y nos devolvimos comimos allá y todo pero el sol está potente todavía ¿qué hora hay? déjame son las dos y media de la tarde y estamos pensando ir para un río otro río el mismo río pero como un poco más para arriba que se llama la pose de los indios la pose de los indios y vamos para allá ahora la familia un grupo ahí grande ustedes van a ver yo voy a grabar hace un calorazo señores mira ese rito va a caer bien señores miren aquí fue que se cocina ahorita en el fuego ahí se huelló el coco como ustedes vieron ay 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 esta es la casa de mi abuela esta es la cocina aquí hay un pequeño comedor esta es la sala que está sentada con un aire de comedor esta gente está jugando ahí ahí fue el tampoco de nosotros hay una hipotomía yo no entiendo son puras gente fea a ellos carlito ni tuya ni tuya esa es una habitación ni tuya allá hay otra yo no quiero enseñar mucho porque esta es una casa ajena allá hay un baño y esta es la casa ajena bueno está dormiendo arlín hay un problema cuando le ha dado esa taca de risa no te pones llamas si no te pones instagram instagram youtube donde está ordiana aquí ya no vamos 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 ahora di 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 Diana, espérate My friend, ¿qué? Eso fue un mechito Diana, esa es para allá Esa es para acá Es como men, men, men Ah, pues que es Es de la atronauta Ay, ya no va a darme, yo voy corriendo ¿Ya tú vas corriendo? Qué travesía Dora, 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 deplora, dora ¿Cuántos años tú le llevas a su niño? Ella tiene... Ella tiene... No me preguntamos ¿Es ahí? ¿Es ahí? ¿Es ahí? ¿Es ahí? Ahí está mi celular Está duro Ay Dios, si eres malo Ah, Dios, si eres malo Ay, 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 Dios, si eres malo Pero aquí es que tú se la vas a ir a mí, eh Sí, métalo Ah, no, ya estoy grabando A ver si usted, bebé Bueno, yo voy a salir fuera abajo del agua Porque tal vez dure dos segundos Es que yo no sé Yo no me tapo la nariz cuando yo lo hago Está bien Ay, no me he soñado Pero yo se va a romper Pero yo se va a romper Un segundo Eso fue Tú vas a un etame Vamos a ver Vamos a ver Y el más feo es Robertico Ay, mira, mira, mira Ya, va, dale la puerta Ahí Pero dale mucho Así Oítalo Uy, uy, uy Estúpido Mucho tiempo se empezaba, eh, no? O security Mucho tiempo sin ver esta vaina. ¡500 pesos dominicanos! A ver los 100. En los 100 están los 3 paredes de la patria. 50 pesos dominicanos. A ver los 50 pesos están... ¿Qué es? Basílica de Nuestra Señora de Nolta, pero hace dos. Eh, tenemos hambre. Vamos a comer algo rico. No se llenamos. Nos va a hacer mucho motor. ¿Eh? Ya no se voy con ese motor. Yo valí su papita de limón. Y yo voy a probar un emperador. Hace tiempo como no comía. Y... El helado no muere. Se la pica antes, supuestamente. Pero no pica nada. Ah, voy yo o no voy. Va. Yo no voy. ¿Tú no vas? No voy, yo voy. Ay, voy yo. ¡Aca! ¡Gracias!